Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar del escritor argentino Carlos Busquets, que desgraciadamente ha fallecido creo que ayer lunes. Hoy es martes 30 de marzo 2021 y esta mañana me ha llegado un whatsapp con la noticia de que había muerto Carlos Busquets, un whatsapp de mi amigo Samuel Rodríguez Navarro, que es un gran lector, y hemos estado comentando un poco el tema, ha buscado información y por lo que aparece en las redes sociales o en las noticias de internet, Carlos Busquets estuvo escribiendo en sus redes sociales, en Twitter, hasta la mañana de ayer lunes y se le pierde la pista y al parecer ha tenido, dicen en los periódicos, un accidente doméstico, se ha caído por la escalera y ha muerto a la edad de 50 años. Carlos Busquets nació en un pueblo que se llama Roque Sainte Peña, de la provincia del Chaco, al norte de la Argentina. Ha vivido gran parte de su vida en Córdoba y últimamente vivía en Buenos Aires. Él de formación es ingeniero metalúrgico y era una persona desvinculada de los círculos literarios en gran medida hasta que en 2009 se publicó su primer libro, este, Bajo este sol tremendo, en anagrama, y luego tardó hasta 2018 en publicar su segundo, magnetizado. Carlos Busquets es un escritor casi secreto de la literatura latinoamericana, solo ha publicado dos libros, Bajo este sol tremendo y magnetizado, yo he leído los dos, y por eso me ha apetecido hoy, que me he enterado de su muerte, hacerle un homenaje comentando sus libros y intentando fomentar que la gente lo lea, porque el mayor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leer sus libros. Carlos Busquets, como he dicho, era ingeniero, estuvo cuatro años para escribir este libro y en 2008 lo mandó al Premio Herralde desde donde vivía él, la provincia en Córdoba, sin tener ninguna relación literaria con escritores, ni con el medio, ni con nada. Y recibió un mensaje, un mail del editor de Anagrama, de Jorge Herralde, diciéndole que no había ganado el Premio Herralde en el mercado finalista, pero que le gustaba su novela y que la quería publicar. En 2009, el ganador del Premio Herralde fue esta novela, casi nunca, del escritor mexicano Daniel Sada, yo la leí, me gustó, pero no me acabo de entusiasmar, la verdad, porque era un lenguaje un poco extraño, una historia que ocurría en el México en el 1950, me dejé con ganas de leer más Daniel Sada, porque no sé si este no es el mejor libro, pero a mí la verdad es que en su momento no me acabo de convencer. El finalista aquel año fue este otro libro, un lugar llamado Oreja de Perro, de Van Thijs, peruano, que también lo leí, me gustó. Y luego se publicaron tres libros más ese año y leí dos de ellos. Uno de un mexicano que se llamaba, no me acuerdo, a ver si está por aquí, Trino Maldonado, si no recuerdo mal, otro era José Morella, otro finalista que era español, y este, y leí la de Trino Maldonado y esta la de Carlos Busquets, bajo este sol tremendo. Es una novela fuerte, impactante, y luego después, cuando salió magnetizado, también la he leído. De hecho, las leí más o menos las dos a la vez, las tengo comentadas en mi blog. Bueno, ¿de qué trata Bajo Este Sol Tremendo? Bajo Este Sol Tremendo, el protagonista, lo tengo por aquí, se llama Javier Cetarti, y es una persona cercana a los 40 años que está en su casa viendo documentales sobre animales y recibe una noticia tremenda. Su madre y su hermano han sido asesinados en el pueblo del que él ya no vive allí, porque vive en Córdoba, en Argentina, y han sido asesinados por la actual pareja de la madre, que después se ha suicidado. Cetarti está viendo documentales sobre animales del Discovery Channel. El primer capítulo habla de la caza de los calamares gigantes. Es un capítulo extraño porque es la voz del Discovery Channel. Nos habla de un mundo violento, de un mundo donde se ejerce una violencia hacia los animales, y los animales están muy connotados en esta novela. Los animales siempre sufren violencia, desde un insecto que es pisoteado, hasta unos perros que van a ser golpeados y matados, hasta unos peces que mueren de inanición. Los animales en esta novela son víctimas de la violencia y están atrapados. Y en gran medida esa sensación que se genera a través de esta violencia hacia los animales es la sensación que va a tener el lector hacia los personajes de la novela. Son seres que van a sufrir violencia y además se sienten atrapados. Cetarti coge su coche desde Córdoba y va al pueblo del que es original, que se llama... a ver si lo recuerdo... se llama... Lapachito, que es un pueblo que está en el Chaco, imagino de la zona cercana a donde vive, donde es originario Busquets, o a lo mejor es un trasunto de su propio pueblo. Cuando llega a Lapachito se va a encontrar con Duarte, que es el albacea de la herencia de su madre y que además es amigo del que era el amante de la madre, que es el asesino de la madre del hermano, que es Molina. Y va a tener que reconocer los cadáveres el protagonista, Javier, que va a vomitar. Pero realmente Javier parece un personaje anestesiado. Es un personaje por el que las cosas no parecen emocionarle demasiado. De hecho, además, da la sensación de que se ilusiona porque Duarte le dice que puede cobrar un seguro por la muerte de la madre y del hermano. Va a aparecer otro personaje en escena, que es el hijo de Molina, que se llama Danielito. No me recuerdo los nombres porque, como he dicho, es un libro que lo leí hace ya unos años. He impreso y me acabo de leer las reseñas que escribí hace un tiempo. Y, bueno, pues recordando el libro y a través de la reseña es como lo estoy comentando. Va a haber un momento en el que los capítulos, que en tercera persona hablaban de Javier, se van a bifurcar y unos hablan de Javier y otros hablan de Duarte y Danielito, que tienen una relación bastante estrecha y acabará siendo un tanto siniestra. Los capítulos que mueven más la trama son los de Duarte y Danielito y los capítulos en los que se habla de Javier parece que es un personaje ya totalmente ensimismado, pero el lector, por pura lógica narrativa, sabe que sus destinos se van a tener que encontrar al final. Además de esta violencia que hemos hablado de los animales, también cuando se describe el pueblo de El Apachito es una descripción tremenda. Es un pueblo donde han muerto los árboles, donde las fosas sépticas han explotado y el pueblo huele mal, está embarrado. Todas las descripciones son feístas y hay una sensación de feísmo de los personajes mismos en su propia conducta. O sea, es una novela oscura, escrita con un lenguaje preciso, gélido, en una entrevista que Busquets no le gustaba que los escritores hablaran de sí mismos en los libros o de sus ideas. Es una mirada realmente bastante cinematográfica. De hecho, sobre este libro, bajo este sol tremendo, se hizo una película que creo que se estrenó en 2018. Yo creo que a España no ha llegado. Yo no la he visto, al menos. No sé qué tal estará. Hay una escena final, recuerdo, en la que hay un homenaje como a Cortázar, porque hay un personaje que se identifica con un pez. Ya he comentado que el tema de los animales está muy presente en el libro. Hay mucha violencia contenida, escrito con un lenguaje gélido, con unos personajes que parecen anestesiados. Realmente es una novela de tramo, una novela cinematográfica, que probablemente recuerde al universo de los hermanos Coen, sobre todo a películas como Fargo. Y realmente es un libro llamativo, es un debut narrativo interesante. Decía el crítico y el escritor Antonio Gémenet Morato en el prólogo del libro de cuento de Federico Falco, La obra de los monos, que hay unos escritores en el norte de Argentina, entre los que citaba a Falco y a Busquets, en los que rompen las reglas del realismo, pero no es realmente un realismo mágico, a lo García Márquez, sino es algo que llaman el neofantástico. Y de hecho hay algunos elementos, por ejemplo, ya hay algunos, algunos reportajes de animales que está viendo el protagonista de la novela que no parecen realistas. Hay un reportaje en el que unos elefantes maltratados de la India van llamando a las casas con la trompa y cuando les abren golpean a las personas que les atiendan, lo cual no parecen unos elefantes muy realistas. En el libro de la obra de los monos, de Férico Falco, había también un elefante que se ha abandonado en un pueblo y no era del todo realista aquella escena del elefante. Y parece ya el tema de los elefantes como una broma privada entre los escritores neofantásticos del norte de Argentina. Ya he dicho que este libro se publicó en 2009, llamó la atención de la crítica a los lectores, se tradujan varios idiomas y es probable que haya tenido más repercusión que casi nunca de Daniel Sada y el finalista, un lugar llamado Oreja de Perro. Es probable que sea más original y más potente la novela de Carlos Busquets. Desde 2009, no volví a sacar otra novela, hasta 2018, voy a comprobar si lo estoy diciendo mía, lo voy a mirar en mis papeles, hasta... si esta era de 2018, magnetizado y Carlos Busquets además aquí cambia de género, se convierte como una especie de otro escritor porque esta es una novela de no ficción. En esta novela nos cuenta el propio Carlos Busquets que ha hecho más de 90 horas de entrevistas con un asesino en serie argentino que vive en cárceles y en prisiones psiquiátricas que lleva 34 años encerrado por lo cual es un preso muy longevo realmente a lo que los otros presos respetan. En el año 1982, este señor que se llama... a ver si voy a leer el nombre... es un... se llama Ricardo Meloño. Ricardo Meloño es un joven en 1982, poco después de la guerra de las Malvinas, que él ha sido militarizado, aunque no ha participado en la guerra, ha estado en una cárcel militar por un tema de que le han considerado cómplice de un robo en el cuartel y es un chico un tanto desorientado que su padre cuando sale del servicio militar le monta un kiosco para que se pueda ganar la vida y le da una pistola para que se defienda por si alguien le ataca en el kiosco. De niño, la vida de Ricardo ha sido tremenda porque ha vivido con su madre solo y su madre la paliza. Su madre llevaba unos centros religiosos donde se hablaba de espiritismo y él cree haber vivido en contacto con espíritus, de los que se protegía durmiendo con un cuchillo debajo de la almohada. Y hay un momento cuando ya está en el kiosco y empieza con su vida adulta que vaga por la ciudad en vez de irse a dormir a la casa de sus padres se mete en cine de sesión continua está varios días sin dormir hay un momento que hay como una voz interior que le hace montarse en algún taxi y pensar que tiene que matar al taxista y al final mata a cuatro taxistas y fue un caso muy sonado en la prensa de la época de hecho aquí en el libro se recogen noticias de la época se recoge algún informe psiquiátrico y luego se recogen las entrevistas que están editadas por Busquets las que le hace al asesino en la cárcel las preguntas de Busquets están en letra inclinada en el texto y luego las respuestas de Ricardo están en el texto normal y el escritor te dice que han sido editadas es un texto también policial frío igual que era Bajos de Sol tremendo es un narrador muy preciso que no le sobran palabras es una novela corta de ciento y pico páginas en el modelo de analizar crímenes reales yo creo que hay dos caminos que es uno el de Truman Capote en La sangre fría y el de Manuel Carrel El adversario que son dos libros que yo he leído y me gustan los dos Truman Capote en esta novela analiza el crimen y él no habla de su implicación en el crimen aunque al hacer las entrevistas modificó parte de los acontecimientos y en este libro en El adversario también se habla de un crimen real y Manuel Carrel el francés se mete como investigador y entra como personaje en la propia novela en el libro de Busquets en magnetizado se queda como a medio camino lo que hace Carlos Busquets porque él sí que aparece cuenta algún detalle en el que él va a la prisión y las preguntas que le hace al preso pero yo me quedé un poco con la sensación de que me hubiera gustado saber por qué le interesaba este personaje a Busquets probablemente imagino cuando tenía 11 o 12 años lo leyó en prensa y fue algo que se le quedó grabado de su niñez aquel asesino de taxistas en serie que fue buscada en Argentina que le entregó su familia y un tema muy interesante de magnetizado es el tema de los psiquiátricos y que realmente los informes psiquiátricos a este señor a Ricardo Meloño no puede identificarle como que es un psicópata o que es y él mismo dice que si él llega a confesar que mató a estos taxistas por odio por placer o por algo pues probablemente ya podría haber salido de la cárcel pero como no hay un móvil para lo que hizo los psiquiatras no se atreven a dejarle libre porque no saben si va a poder volver a matar aunque realmente en sus declaraciones parece un hombre bastante sensato y uno acaba sintiendo empatía por él por que él tiene un episodio en su vida en pasado que no sabe realmente lo que ocurrió porque tiene una neblina en la mente algo que le incitó a matar pero realmente no había un móvil para convertirse en un asesino y es un personaje por el que el lector acaba sintiendo piedad o compasión a pesar de que es un asesino esto yo creo que es la grandeza de la literatura ponernos en estas tesituras morales bueno pues la obra de Carlos Busquets que ya ha dicho que se ha muerto con 50 años recientemente ayer es una noticia que me ha impresionado porque es alguien que nació en 1970 yo he nacido en 1974 me gustan estos escritores que sin conocer a nadie mandan su novela al premio de Ralde y le llama a Ralde y le dice que se la va a publicar y luego él publica magnetizado y es alguien que va a su ritmo que está fuera del mundo literario con una obra pequeña que prácticamente son no sé estas son 182 páginas y la otra novela son 144 o sea es decir que 320 330 páginas es la obra de Carlos Busquets y es realmente una obra considerada y potente y yo creo que debería convertirse en un mito literario y debería interesar leer los libros de Carlos Busquets porque es un buen escritor un escritor oscuro un escritor conciso un escritor incómodo y que a mí sus libros me han interesado y una de sus reseñas dije es alguien a quien hay que seguir la pista la pena lo tremendo es que la pista se ha acabado en dos obras que yo creo que van a quedar en el recuerdo de los lectores porque son dos grandes obras de la nueva narrativa latinoamericana así que os invito a conocer a Carlos Busquets y a leer su obra y que os interese este autor lamentablemente fallecido esta semana y bueno pues espero que os interese este tema y que leáis a Busquets hasta la próxima hasta luego